Buena gente, este video es presentado por R1 Skins. Esta página es de apertura de cajas de CC2. Acá les muestro un poquito todo lo que hay. Tiene upgrade, en el cual podés upgradear tu skin por uno mejor. Esta página además tiene llaves, que es un cashback, que significa que te devuelve llaves por la plata, los puntos que vos gastás. Entonces yo abro una caja de 10 dólares y eso me deja, no importa el resultado, tantas llaves. Luego con esa llave, yo tengo 26.000, podés canjearlas por skins. Entonces si llegás a perder o ganar o lo que sea solamente por comprar cajas, tenés una remuneración. Entonces yo por ejemplo con lo que tengo puedo canjear por estos guantecitos. Pau Motoglobs. Además de eso hay Diffuse Bomb, que es como un Towers. Los viejos de escuela saben lo que es. También tenés cajas gratis todos los días con promociones de 10% de bonus, 15% de bonus, descuento y skins gratis. Usen mi código STRACA y reciban un dólar gratis y 10% de bonus en el depósito. Largo. Salido largo, salido largo. Todo largo. El negro es el mismo movimiento que yo. Wembley, vení a mirar más. Estoy usando eso. Amigo, es una por dos. ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Se te cuelga todo al negro, amigo! ¡Espera, bueno! ¡Ah, pero hoy la compu, negro, no puede ser! ¡Ah, el mío es el cerdo! ¡Carro, rampa, ahí está! ¿Y el estilte anda bien? Me tira para todos lados, amigo. ¿Pero el estilte anda bien? ¡Sí, amigo! ¡Es el cerdo! Vamos a vender la PC y comprarte la otra. ¡Sí, también! ¡Dan uno, los dos! ¡Okey! Y yo compré dos como vos, negro, y valían un buen billete. Así que, si te vendemos, compramos un... A los viejos, tía, como vos, no nos quiere nadie, por eso. 5800X3D, negrito, compramos, compo. A los viejos, tía, como vos, que se están por morir, no nos quiere nadie, por eso no nos venden. 370, todo, le mandamos a todos los chiches, ¿eh? Pará, boludo, pará, 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 pará. ¿Crees que le pasa a la gente en los videos tuyos, a ver quién se está por morir antes? Pasá lo que vos quieras, boludo, te pasá de alcohol, pasá. ¡Reíte, reíte, reíte, zángano, estás por morir tempré, vos, basura! Te pasá de alcohol y morir vos, hijo de puta. ¡Ya te arrastras, el boliche, basura! ¡No! ¡Me quedé sin par, me quedé sin par! ¡No, no, no, no! ¡Me quedé sin par! ¡Uno más! ¡Más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más, más! ¡Uno más! ¡Estoy yendo otra vez! ¡Lo hago, lo hago, lo hago! ¡Uno lo de acá no! ¡Dale, Neil, dale! ¡Acaba, acá, ahí! ¡Abrí! ¡Uno más, boludo! ¡Estaba mirando más! ¡Encoqui! ¡Ah, lo que juego! ¡Tira, tira, FB! ¡Tiré una! ¡Abrí, tiré una! ¡Acabo de tirar una! ¡No vi nada! ¡No vi nadie! ¡No vi nadie! ¿Me acergeás? ¡Azul! ¡Azul! ¡Ayúdame! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Más! ¡Tirá la mola! ¡Mólico! ¡Se apagaron, se apagaron! ¡Tirá la mola rebote! ¡Pues! ¡Han partido como un montalado! ¡Uno más! ¡Pero saqué el de la izquierda! ¡Arriba! ¡Tiro de ayuda! ¡No! ¡Me quiero morir! ¡Mete una D! ¡Mete una D! ¡Sí! ¡Mete una Aca! ¡Pero amigo! ¡Estoy en coma! ¡Mete una D! ¡Mete una D! ¡ JUGAN RONDON! ¡Vente tamela! ¡Vamos! ¡Dale, tirá! ¡Tiro a la derecha dein D! ¡Ahh! ¡Un medio, caja gorda! ¡Abajo tuyo! ¡Abajo tuyo amigo! ¡No! No sé que quedarse ¡Arabás el API en medio! No hay C4, cuidado a ver. Se volvió el agua. Se volvió el agua. Tengo una. Cubre otra más. 3, 2, 1, pum. Ah, el macho tiró F la molo de la Dani. La cochecha de tu abuela. Tiro F en la puerta. No, la tiramos super plena. C4, C4. Tiro F en la puerta. Está en la puerta. Está bien, está bien. Abajo, abajo, corto. Ahí está. Claro. Amigo, no puede ser. Le puse G2. Dos, dos, dos. Dos abrigos en medio. Te sube de baranda, creo. Te sube de baranda. No, borrado. Si acabas de tirar a Wemble, me vuelvo totalmente tarado. Está encantado los dos. Wembley, Wembley, amigazo. ¿Qué haces ahí? ¿Te piensas que va a haber alguien ahí? No, pero este está tomando. Ve Regina acá. No, le cierre en la boca, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Cierra en el auto si se mueren, boludo. No. Un capecini, guau. No. Dale, boludo. Esto cochecha de la baranda. Esto cochecha de la baranda. Vale, vale, vale. Medio, medio, le va a ir uno medio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No eres hijo de mil putas. El gitano está ganeando. El gitano va a 4 de 7. 300 de ADR va. Nunca vinieron B, boludo. Trapeame el pro 50, Mati. La goma tirame. No, no tiene headshot. Andá largo, andá largo que la gané, Mati. Cleneges. No muere, amigo. ¡Que le pasa a esto?! ¡Está nos muy malo, boludo! ¡La guarda voladura! ¡Ever, ever, ever! ¡Ever! ¡Ojo a auto, boludo! ¡Ay, no, no, no! ¡A boca, a behind! ¡Es por ahí! ¡Por ahí, boludo! Baranda uno, baranda, baranda, baranda un cara Un cara Cara en coma, estraudeus Tremenda, estraudeus, fechoto O sea Uno mas Hay varios ¿Cara uno? No, no No la pego Llego en la puerta arriba Nada, pasa a molarnos Va a nadar No es temogólico Siempre Ah, que voto que soy, amigo Pero es promedio Ah, y este Yo que se ve que iban a pasar Y este Y este tan otro O sea, de repente decidieron pasar todo malo No, no, no Este Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, 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 no ¡Mirá la carita de tu camera! ¡No estoy! ¡No, no! ¡Qué malo que es! No, borrala la mierda, gitano. Eh, la verdad que sí. No, no, no. ¿Cuántos FPS tenías? Ahí, y muchos, seguro. Fondo, fondo y fosa. Un carro está de fondo. ¡Qué linda! ¿Fosa? No, todo y fosa. Sí, fosa. ¡Ponelo, uh! ¡Vale! ¡Ponelo, uh! No, se me golpeó. Me dio el 1 de vida. ¡No, amigo! Se me laía todo, amigo. Me dio el 1 de vida. 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 ¡Amigo, el internet! ¡Mierda de qué manera! No sé, boludo. Firete. Mirá, mirá. Ah, pero gitano gana, amigo. No sé cómo pasa, boludo. No, por dios. No puedo. No, no. Tiene 371... Nah, se cerró. Espera. Pero la puta... Parío, boludo. Bueno, plantá la bomba y ganá. ¡No me podés mover! No se podés mover, mirá. Plantá la bomba. Ahí está. Bueno, jugá bien a jugar, dale. Plantá la bomba, amigo, por dios. No, no. Ganála, eh. Veinte segundos. Anda a enterar la cola, puta de mierda, dale. No, dale, dale, dale. Ganála. ¿Qué? No puedo, no llé. No. ¡No puedo! Dale, gano, perotudo. Siente la derecha. 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 ¡Dios! ¡Qué juego! Amigo, me teletransporto. Murió, me digo. Siete, siete. Murió. Me voy a morir en veo. Baranda, boludo. Baranda, ve. Acá, acá, acá. No, no, no. Sabés cómo estoy, eh. Dejá de minar Bitcoin, me pone. Trame arma, bomblo. ¡Lantá, tenés la bomba! ¡Lantá la bomba! ¡Lantá la bomba! ¡Ay, mala amiga, mala amiga, mala amiga! ¡Lato para fondo! ¡Lato para fondo! ¡Lato para fondo, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, este silla de mierda! ¡Arriba de maíz, este! No veo. ¿Qué onda en el chito? ¿Qué onda, Rodri? Tiremo, ni más. ¿Ya te respondí, Colorado, el cahuete? ¡Vale! ¡Morrió! Chota, estamos detrás de la mola. ¿No? Veo. Ah, guardan la última Bien, muchachos Ah, guardan la última Brasilero reputo Qué locura, boludo ¡Brasilero comido! Y ni yo sé cómo pasó